Aunque tú me has echado en el abandono Aunque tú has muerto mis ilusiones En vez de maldecirte con justo en cono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo de bendiciones Pero tú engáñame Aunque sea solo por esta vez Dime que estás contenta conmigo Y con mi forma de ser Engáñame aunque sea solo esta vez Por favor te lo pido Engáñame porque hace tiempo que ya no me río Mujer Sufro la inmensa pena de tu extravío Y siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas que el camino Pinta de lágrimas negras Pinta de lágrimas negras toda mi vida Pero tú engáñame Aunque sea solo por esta vez Dime que estás contenta conmigo Y con mi forma de ser Engáñame aunque sea solo esta vez Por favor te lo pido Engáñame porque hace tiempo que ya no me río Mujer 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 Y ahora levanto la copa Todas las noches brindo como si contigo fuera Poco a poco dejo de buscarte a la carrera Ojalá pudiera ya olvidarme de las cosas Porque tú y yo quieras o no Fuimos dos luces que estaban brillando en el cielo Que alguien me explique cómo es que esto se acabó Pero tú engáñame Aunque sea solo por esta vez Dime que estás contenta conmigo Y que te deja querer Engáñame aunque sea solo esta vez Por favor te lo pido Por favor te lo pido Engáñame porque hace tiempo que ya no me río Mujer Pero tú engáñame Aunque sea solo por esta vez Dime que estás contenta conmigo Y con mi forma de ser Engáñame aunque sea solo esta vez Por favor te lo pido Engáñame porque hace tiempo que ya no me río Mujer 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 Gracias.